Aquí pa' que me oigas un ratito, tú que cuidas a tus plebes y les das un cantón, cariño y comida, tú que pasas por Don Toy y no me miras o te enchilas porque me arrimo a ti, sabes lo que es vivir en la calle y dormir en una tarima, y en esa tarima tener frío y no tener cobija, o mucha calor y no tener un abanico o un vaso de agua con hielo, sabes lo que es despertar y no sentir la mano de tu mamá o de tu papá, que te llevan a la escuela con cariño y te dan besos, o lo que es ver comida por todos lados y no poder comer porque no tengo feria, y no poder dormir de tanta, tanta hambre, y cuando te duermes un ratito, soñar que comes un friego, sabes lo que es no saber quién es tu papá o quién es tu mamá, porque te dejaron, porque no te querían, vato, o lo que sentimos yo y mis compas al ver pasar a niños con sus bicis y no tener tan siquiera una viejita, o un balón para jugar bútbol, no, y luego, sabes lo que es pisar la tierra bien caliente, y no tener tan siquiera unos guaraches viejos, o estar malo, y no tener pa' medicinas, si vieras que gacho sentir el frío, y no tener pa' ponerme tan siquiera un saco, y lo que es ver la navidad por todos lados, y no poder gozarla, y luego ver las vitrinas llenas de juguetes bien chilos, y saber que Santa Claus no me va a traer nada a mí, está canijo, sabes tan siquiera un poquito de lo que es ser un niño pobre, ser un niño pobre, es lo más gacho, me cae, tú que si tienes, no seas gacho, échame la mano, y si no puedes, pues ni modo, pues aunque seas gracias por oírme, pero no le haces, feliz navidad pa' todos.